Si, hoy en un minuto hablaremos de otra película de tiburones que matan gente. Hoy en un minuto vamos a hablar de Megalodon. Este film nos lleva hasta lo más profundo del planeta, un lugar más profundo que las fosas de las Marianas. En ese punto un grupo de investigadores descubre un lugar de criaturas gigantes y donde además encuentran a un tiburón de más de 23 metros. Lo que le hace diferente a las demás películas de tiburones es que esta es muy explicativa. A pesar de que es ficción, esta te está explicando toda la ficción hasta que llega un punto de que te lo crees, te convence. Si no me gusta este tipo de películas es que comienzan a matar a gente y a personajes. Porque sí, porque en este momento necesitamos dar emoción. Mátenlo. Lo importante no es la historia sino matar personas para dar emoción. Puntuación para Megalodon es de un 7.8.